No debí pensar jamás, no verás tu corazón Y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré Y entre mis besos me acudí Mi vida toda fue un engaño, que será un grisel de mí Se cumplió la ley de Dios, porque tus culpas faltaron Quien te hizo tanto dar, quiero que te olvides de mí De todo lo que hice, me dijiste al besar al Cristo aquel Y hay que vivo en lo que he sido, porque no te olvidé Y te acuerdas de mí, Grisel, Grisel Me faltó después tu voz y el calor de tu mirada Yo como un lobo te busqué, pero ya nunca te encontré Y de otros besos me acudí Mi vida toda fue un engaño, que será un grisel de mí Se cumplió la ley de Dios, porque tus culpas ya pagó Que te hizo tanto daño, que te hizo tanto daño No te olvides de mí, de tú, Grisel Me dijiste al besar al Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé Niña puertas de mí, Grisel, Grisel que no te olvidaré Mi seré ¡Gracias!